Las impresoras 3D van depositando filamento por capas y el extrusor está simplemente en vertical. Pero esta impresora tiene el extrusor inclinado 45 grados. Bien, pero ¿para qué sirve eso? El problema de las impresoras 3D tradicionales es que van depositando filamento y para depositarlo tiene que haber algo abajo. Por ejemplo, si estás imprimiendo una seta, el tronco es fácil de hacer, pero la parte de arriba de la seta no tiene nada debajo. La solución tradicional es imprimir unas columnitas que luego se arrancan para que estén debajo de la parte de arriba de la seta. Pero si inclinamos 45 grados el extrusor ya puede imprimir estas partes difíciles. Y lo mejor de todo es que es solo una pequeña modificación a impresoras 3D que ya existen y además está publicado como software libre.